¡Agárrese, raza! ¡Se acerca la fecha! ¡Para el agarrón de grupos más perrón del año! Sábado 28 de julio del 2018 En la 410 Galgo Del Rancho Las Lomas Watsonville, California Llega el grupazo sensación del momento Recreación musical ¿Y esto es lo nuevo, nuevo? ¿Por qué la coces? Grupo Recreación Musical Estrenando nuevo material discográfico Y porque tú lo pediste Se presenta la grupación joven del momento Grupo Intensivo del Amor De los hermanos López ¡A que no te lo esperabas! ¡Pero seguimos aquí! ¡A que no te lo esperabas! Y saludamos Para el amigo Quisiera un evento espectacular Impresionante Adquiere tus boletos ya Con la comisión organizadora O a los teléfonos 831-595-5278 O al 805-363-1157 Marca tu calendario Porque será un bailazo En otro nivel Bomba